Cataluña ha hecho un esfuerzo muy importante a la hora de hacer todo un programa de cribados ligados a la presencia de contatos estrechos en las escuelas durante este primer trimestre. De hecho, lo empezó haciendo al inicio del curso escolar. Entonces, hemos hecho todo ese esfuerzo, se han hecho muchos test y alrededor de 400.000 en el entorno de las farmacias, en el entorno educativo y alrededor de 200.000 en el entorno de centros sanitarios. Y eso, conjuntamente con el hecho de que las incidencias están bajando de una manera clarísima y sobre todo en las edades más jóvenes, y que están bajando también la positividad, que en ese entorno ahora es cada día más baja, nos hace plantear ya quitar este programa de TARS y entonces, a partir del lunes que viene, ya aplicaremos lo que pone estrictamente el protocolo que se ha pactado a nivel general, en el que se aplican una serie de indicaciones de cuarentena y de seguimiento de la cuarentena de una manera homogénea y diferenciada según la edad. Entonces, nosotros es en este momento que quitamos ese programa, esa capa extra de protección.